Si buscas una SUV, te presentamos esta Chevrolet Drax Premier Modelo 2017 en color ocre. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, vidrios y seguros eléctricos, aire acondicionado, bolsas de aire, quemacocos, frenos ABS y rimes de aluminio. Llévatela por el precio de $349,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Semi Nuevos y suscríbete. Y recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa en Car One.